Guardaré, tierra tropical Yo vengo de pueblo en pueblo Brindando mi corazón A una lisa provinciana que me dé su corazón Porque acaso no la encuentro A mi tierra volveré Allí donde está mi mamá Que muy sola la dejé Guardaré, guardaré Mi guardaré de mi vida Yo sé que nunca te olvidaré Guardaré Guardaré Con este ritmo que es tan sabroso Con este ritmo de mi cama Guardaré Guardaré Allí donde está mi mamá Allí yo sé que volveré Guardaré Guardaré Maldícame este ritmo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!